hola amigos cómo están espero que muy 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 bien muy bendecido siempre con buena actitud siempre para adelante y el día de hoy voy a preparar unos ricos envueltos de pacaya aquí en eeuu también conseguimos pacayas amigos y fíjense que aquí en eeuu encontramos pacayas en salmuera y vienen ya así en un frasco traen vinagre y sal y está muy buenas porque ya por estar así en salmuera pues ya pierden bastante lo amargoso que normalmente son entonces a veces algunas personas les gusta que sean así bien amarguitas y a otras personas no les gusta pero miren aquí dice pacaya en salmuera así es como la van a encontrar y por aquí tiene su tabla de nutrición y les va a decir si tiene muchas calorías o no tiene vean este tiene 60 calorías no está bien es un buen alimento aquí atrás vean aquí tiene los ingredientes así que tiene pacaya agua sal ácido cítrico y saben qué es lo que me gusta que este es un producto guatemalteco dice producto centroamericano hecho en guatemala qué tal y aquí en eeuu seguimos apoyando nuestra patria nuestra bella guatemala que dios la bendiga y a todos los guatemaltecos a todos los latinos que representamos un país aquí en eeuu les recomiendo que coman pacaya ahí tiene su fecha de expiración y ahora les voy a dar un pib también y fíjense que yo batallaba mucho para poder abrir estos frascos hasta que una amiga me pasó el este truquito y ahora se los voy a enseñar yo a ustedes acá y es que como vienen así tan duros vienen bien bien apretados entonces pues van a necesitar un cuchillo y con la punta de un cuchillo le van a abrir un hoyo ahí en medio de la lata bueno en cualquier lado puede ser en medio a un lado entonces porque ven que vienen bien duros entonces yo le pongo el cuchillo acá y con esto que supuestamente lo compramos para afilar cuchillos pero no mucho me funcionó entonces le voy a a pegar acá y lo voy a abrir van a ver qué fácil miren entonces ahí ya soltó el aire quito el cuchillo y eso sí la tapadera se echa a perder pero bueno no vamos a guardar todos los frascos así que si no lo van a guardar este es el truquito y bien lo que voy a hacer para quitarles este sabor a vinagre y sal es que las voy a lavar bastante en aquí con el agua del grifo del chorro y luego las voy a poner a coser en agua hirviendo perdón amigos se nubló aquí les voy a poner ya tengo el agua hirviendo las voy a poner a coser tardan más o menos de 20 minutos a 25 las voy a dejar escurriendo y luego pues ya voy a preparar con lo que las voy a envolver o sea con huevos voy a estar utilizando cuatro huevos separando las claras de las yemas los voy a a batir muy bien aquí tengo las yemas que se me reventó una quedaron así pero bueno ahorita lo que voy a hacer es batir las las claras cuando ya estén a punto de nieve o a punto de turrón como se les dice entonces les voy a estar agregando las las yemas perdón le voy a agregar estas son las cuatro yemas pues lo que se deje porque ya ven que se me reventó una y entonces no va a salir toda pero le ponen le ponen las cuatro yemas ahora lo vamos a revolver otra vez pero le voy a aplicar aquí en este momento yo le voy a poner una cucharadita de consomé este consomé de pollo un poquito nada más ya que las pacallas solamente las cocí con agua y les y bueno les puse sal porque ya tenía tenía sal lo que quería era quitarle un poco la sal entonces le voy a poner también miren una cucharadita de esta es maicena o fécula de maíz entonces yo le voy a poner una cucharadita y eso lo que hace es que que el huevo se pegue más a los envueltos y también he visto que algunas personas le ponen harina antes también le puse ya harina pero me gustó más la textura con la que quedan cuando les pongo maicena así que pues es opcional si ustedes quieren le ponen maicena le ponen harina o no le ponen nada lo voy a batir muy bien para que se integre todo y lo importante aquí amigos para que no se baje esta mezcla cuando ya la estén utilizando porque a veces cuando ya estamos haciendo los envueltos entonces los primeros quedan bien bonitos bien envueltos y los otros ya el huevo se puso así como líquido entonces ahorita les voy a enseñar también un truquito y mientras le estaba agregando las yemas y todo eso y el consomé y todo lo demás entonces ya estaba poniendo un sartén a calentar aquí con el fuego lo que hice este sartén no se pega pero yo siempre protejo mis sartenes con este aceite en spray le voy a poner un poquito nada más para que no se vayan a pegar los envueltos porque si no pues se me puede hacer un disparate ahí entonces le pongo esto y también voy a estar utilizando aceite de canola para hacer cosas así fritas es mejor utilizar el aceite de canola que el aceite de oliva el aceite de oliva se quema y entonces deja de ser saludable entonces como aquí si los estoy haciendo a fuego medio y para que la mezcla no se baje van a tener que estarlo batiendo siempre así constantemente con este otro batidor de mano miren estas están bien bonitas estas quedan bien bonitas como les digo son las primeras y entonces se ponen así pero pero siempre hay que estar moviendo esa mezcla no hay que dejar que se que se asiente por así decirlo porque entonces se baja toda y queda como muy líquido entonces ya los últimos ya no quedan así tan bonitos pero no quiere decir que no queden bien y que no los puedan usar estos son los que a mí me salieron los puse en una toalla de papel absorbente también para quitarles el exceso de grasa verdad para no comernos toda esa grasa con las que con la que uno los cocina y entonces ya ahora ya es creatividad de usted yo puse una dos hojas de lechuga y le voy a poner un poco de cilantro con cebolla así picadito eso también le da un olor y le da un sabor bien rico a los envueltos estos son todos me salieron como nueve miren quedan bien ricos esto en serio que les queda un rico sabor ahí decorenlo con un rabanito también tengo estas tortillas que estoy haciendo acá hechas a mano hechas en casa para que podamos disfrutar estos ricos envueltos y amigos así me quedaron los envueltos de pacaya están bien ricos huelen bien rico ya con este cilantro quedan mucho mejor espero que les haya gustado la receta ustedes lo pueden acompañar con lo que más les guste yo en este caso los acompañe con frijolitos arrocito queso y tengo también una salsa que les voy a estar poniendo y la verdad están deliciosos así que espero que les haya gustado y que se animen a prepararlos que sepan que aquí en eeuu también comemos pacayas envueltas en huevo y saludos a toda mi gente a todos los suscriptores que dios me los bendiga muchísimas gracias por todo su apoyo por todo su cariño gracias porque se suscriben al canal gracias a los nuevos suscriptores a los suscriptores que vienen desde que empezó mi canal muchísimas gracias que dios me los bendiga y se me cuidan mucho les mando un beso enorme y un abrazo y hasta la próxima amigos que dios me los bendiga bye y